Venidor, a ti te llamas 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 Venidor DJ, dentro de música Que me tienes ganas, yo te las tengo también Y en ti quiero retratarme Que me tienes ganas Ay pa' que no puedas olvidarme Que me tienes ganas Y aunque diga que es pecado Que me tienes ganas Ay corazón va pa'l mercado Que me tienes ganas Ya no, no te dan lo que tú quieres Que me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que me tienes ganas Él tu frío y yo tu abrigo Que me tienes ganas Sólo quiero estar, sólo quiero estar contigo Que me tienes ganas Sin vergüenza te lo digo Guata, 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 gu Es que me tienes ganas, no puedo ser tu amigo Es que me tienes ganas, y en confianza te lo digo Es que me tienes ganas, y aunque es un amor prohibido Es que me tienes ganas, pa' enredarme en esa boca Este aplauso para la amiga Lucia de Valencia España ¡Qué lindo! ¡Qué bonito!